Hace unos pocos días comenzó el nuevo evento y misión especial de Overwatch, conocido como Retribution. Con este evento llegó contenido nuevo importante al juego y hoy hablaremos más al respecto. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Overwatch y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los puntos más importantes y que debes conocer antes de comenzar tu aventura por Retribution y coincidir en la búsqueda de venganza con muchos otros jugadores. Hay muchas recompensas interesantes y varios motivos por los que vale la pena que lo juegues. Antes de comenzar, aprovecho para invitarte a participar en Alto Mando Pokémon, tu nueva oportunidad de demostrar que eres el mejor entrenador Pokémon de nuestra comunidad. Solo regístrate en el enlace que está en la descripción de este video antes del 18 de abril. Si eres elegido en el sorteo de retadores que se llevará a cabo el próximo 19 de abril, podrás enfrentarte a nuestro Pokétuber y amigo, Nyet. Mucha suerte en tu aventura por Alto Mando Pokémon. Ahora sí, no se diga más y comencemos con este video. Lo primero que debes saber es que el evento comenzó el pasado 10 de abril y estará activo para todos los jugadores hasta el próximo 30 de abril. Retribution también funciona igual que en todas las versiones del juego, PC, PlayStation 4 y Xbox One. Los modos de juego son cooperativos contra el entorno, y la mejor parte es que regresa a Uprising, la misión principal que disfrutamos el año pasado. Retribution también trae avances importantes en la historia del juego, ya que revela más detalles del trabajo de Overwatch en sus enfrentamientos con Blackwatch y el peligro inminente de Talon. En esta misión especial viajarás 8 años atrás en el tiempo. Formarás parte de Blackwatch mientras buscan capturar a un miembro de alto rango de Talon. Lucha en las calles de Venecia como Genji, Moira, McCree o Reyes, que posteriormente se convirtió en Reaper. Retribution también revive el contenido que vimos hace un año en el juego. Eso significa que también estará disponible el evento conocido como Uprising, en el que tomarás el papel de un miembro del equipo de Overwatch para frenar un ataque ómnico. La mejor parte es que sus skins y el resto de contenido especial regresará, y muchos están a mitad de precio. Siguiendo con la misión Retribution, las recompensas son las ya conocidas por eventos anteriores, pero los aspectos épicos son más variados y se centran en Blackwatch, aunque definitivamente hay otros que valen la pena. Mi recomendación es que intentes obtener a Moira, Blackwatch, Hanzo descendiente, Dumfist Talon, Winston, Especimen 28, principalmente. Los demás pueden ser considerados una vanidad. Como dato extra y uno de los más importantes, debes saber que todos los rumores se cumplieron y la misión especial se lleva a cabo en un mapa completamente nuevo ubicado en Venecia. Así que prepara tu equipo, practiquen juntos y les deseo mucho éxito en su paso por Talon para completar su objetivo principal. ¿Y tú? ¿Vas a jugar esta nueva misión cooperativa? ¿Cuál es el aspecto que más te gustaría conseguir? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!